Nos adoraban, nos hicimos inmortales Los locos amantes fuimos tú y yo, todo corazón Fuimos como dos almas que menos nos quisimos Sin barreras, sin pudor, nos devoramos Nos juramos seguir juntos y nos sorprendió el adiós Tú y yo fuimos como dos gotas de agua que quisimos Con la fuerza de un amor descontrolado Pero míranos ahora que ya todo ha terminado Atados siempre a los recuerdos encadenados Jamás creímos que el amor fuera a dejarnos Después de tanto por hacer, por descubrir Jamás pensamos que desnudos en la cama La luna llena nos llegará a consumir Fuimos haciendo del amor una aventura A la rutina arrebatamos la razón Fuimos dos locos amantes Fuimos tú y yo, todo corazón Fuimos como dos almas que menos nos quisimos Sin barreras, sin pudor, nos devoramos Nos juramos seguir juntos y nos sorprendió el adiós Tú y yo fuimos como dos gotas de agua que quisimos Con la fuerza de un amor descontrolado Pero míranos ahora que ya todo ha terminado Hoy es como un espejismo donde siempre voy Cada vez que me es difícil continuar Seguir, amar, pienso en nosotros y vuelvo a soñar Fuimos como dos almas que menos nos quisimos Sin barreras, sin pudor, nos devoramos Nos doramos seguir juntos y nos sorprendió el adiós Tú y yo fuimos como dos gotas de agua que quisimos Con la fuerza de un amor descontrolado Para mírannos ahora que ya todo ha terminado Atados siempre a los recuerdos encadenados